Esta canción para todas las chicas enamoradas, en especial para ti corazón A mi me encanta como mueve la colita, así, 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 y presento una vez más, desde la Ambell Producciones, España Los toques, con cariño para ti Escúchalo Me puse a pensar y te escribí esta canción, porque tú me marchaste ya de mí De mis sueños solamente te apareces mi amor, despierto pero tú no estás Y esta canción también está dedicada para todos los amores de los toques Ay corazón, ¿dónde estarás? Te llamé y te llamé, ¿con quién estarás? Contéstame mi dulce amor, de pena y dolor Me siento morir Un abrazo muy especial para Patricia Mira, aquí en España Para que lo dulce Y la palma se arriba de todos Solo puedo sentir tus caricias y tu amor Yo no puedo con este sufrir Te pido que tú vuelvas a mi lado, por favor Solo quiero escuchar tu voz Ay corazón, ¿dónde estarás? Te llamé y te llamé y te llamé, ¿con quién estarás? Contéstame mi dulce amor, de pena y dolor Me siento morir A mí me encanta cómo mueven las gorillas Sonido de la ley Música 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 Gracias por ver el video.